¡Suscríbete! En particular la verdad te vimos muy bien, te seguíamos en la camioneta y por ahí la agujita del reloj llegaba a los 50 km por hora, me parece que te sentías bien. Sí, la ruta sí, iba bien. Sí, la verdad que sí, tuvimos una mala jugada con Guille que pinchó allá en el cruzón del paso nivel del estadio, así que quedé solo, así que bueno, igual ya un par de vueltas creo que cayó el factuco que le hicimos nosotros con Chona, así que seguimos los dos hasta que en la última vuelta pincha Guille allá, así que tuve que venir solo, así que probé bien. Dentro de todo. Bueno Nico, no sé si vos lo notás, pero nosotros desde afuera estamos viendo que estás levantando terriblemente el nivel. Sí, la verdad que sí, me están dando una mano, estamos con Eric Cerda, así que nos está preparando para algo bueno, así que la verdad que gracias a él estamos entrenando y no solo yo, también los chicos que también están levantando, así que la verdad que bien. Acá vinimos a pasar un domingo con los amigos y bueno, a compartir esta carrerita acá. Bueno, hay muchos que te vieron hoy en la largaria y no te tenían fe, ¿no? Decían, sí, habrá vuelto como en los viejos tiempos, pero me parece que no, hay esfuerzo, hay trabajo me parece allá, ¿no? Sí, sí, estamos andando ya hace varios meses, así que bueno, sirvió una pedaleada hoy. Bueno, ¿cómo surgió esta vuelta? A Jacobás y a correr. Y bueno, ahí me invitaron unos amigos, así que vinimos a pedalear acá. Bueno, ¿cómo lo viste al pueblo? Ah, lindo, cambiado. ¿Se extraña por ahí, no? Sí, sí, por ahí. Pero vinimos a recordar unos tiempos viejos hasta ahí. Y no, estamos andando con José, estamos andando mucho, entrenamos, va, cuando nos da el tiempo y... No, pero los pibes andan, van en moto y todo. Bueno, ¿cómo surgió esta vuelta, Guille? No, empezaron mis amigos, Mauricio, José, empezaron a... A que empecé a pedalear de vuelta y bueno, empecé y más por un tema de salud y bueno, siempre me gustó correr y bueno, estamos volviendo tampoco, para pasarla bien nomás. Si bien decís que fue por salud, pero ahora estás en alta competencia. Nada, tanto alta competencia. Los chicos de acá, hay que decir la verdad, ellos estuvieron mucho tiempo parados por el tema de la ceniza, cuando se pongan, no nos agarramos más. Hay mucho nivel acá. Y nos faltó el gran Rick Arjala, que yo creo que para la próxima va a estar. Y el gato. Bueno, están corriendo en Bolsón, hay mucha actividad y eso también está bueno. ¿Elcito viejo no va? Sí, sí, estamos... Las que podemos correr, no corremos. Vamos a la tienda, activo, ¿eh? Vamos a Esquel, a Bolsón, a Wallhide, hemos corrido algunas carreritas. No, no, sí, cuando podamos vamos a volver, si el trabajo nos dé la oportunidad vamos a estar. Bueno, trajiste algunos amigos más y eso también es bueno, ¿no? Sí, sí, vinieron un par de chicos de Bolsón que querían venir a correr a Bolsón, acá a Jacobacci, y no vieron bien a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!